Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar el tema de esta semana. Pero hacerles recordar que tengo que terminar de mencionar lo que son las evidencias de la macroevolución. Muy bien, vamos a verlos en unos instantes. Entonces, ahora sí, con las evidencias de la macroevolución, primero tenemos lo que son las pruebas citológicas. ¿Qué son estas pruebas citológicas? Todos los seres vivos son descendientes de un solo tipo ancestral celular. Por divergencia evolutiva, se han originado tres grandes grupos de organismos. Las eucaria, bacteria y la arcae. La estructura y las medidas y composición de las membranas celulares, los ribosomas, organelos, flagelos, etc. han permitido establecer esta correlación evolutiva. Además que revelan una unidad de la organización de todos los seres vivos. Muy bien, con respecto a lo que son las pruebas bioquímicas, tenemos dos aspectos bioquímicos que son evidencias de la evolución, que es la composición molecular y las vías metabólicas. El estudio de los comportamientos químicos ha revelado que hay más similitud bioquímica cuando existe más cercanía evolutiva. Las moléculas más importantes estudiadas son las proteínas cuyas secuencias de aminoácidos van a guardar la relación directa con la función que desempeñan a nivel celular y sistémico. Se ha estudiado también la composición de la hemoglobina, citocromos, enzimas, histonas, etc. En las plantas, los pigmentos fotosintéticos son de gran utilidad. Dos condiciones permiten que las proteínas puedan ser utilizadas como rastros evolutivos. O sea, la gran variedad y su relación con la herencia. Sin embargo, para que una proteína pueda ser útil evolutivamente, es necesario que tenga cierto grado de variabilidad en las especies o entre las especies. En las pruebas sanguíneas o serológicas, los grupos sanguíneos y anticuerpos que producen dos especies son más semejantes cuando son cercanos evolutivamente. Un ejemplo es el sistema RH, que se encuentra tanto como en el monoresus y en el hombre. Ahora, las pruebas genéticas, que también son citogenéticas y de biología molecular, el ADN como materia genética y como higogenética está presente en todos los seres vivos por igual. Igualmente, la existencia del ADN en órganos membranosos, por ejemplo, como es la mitocondria y los coloplastos, así como la semejanza entre moléculas del ARN ribosómico, representan evidencias del parentesco vermitivo. La homología del ADN, que son las pruebas del ADN, indica el parentesco directo. Ahora, con respecto a lo que son pruebas biográficas, estudia lo que es la distribución de animales y plantas bajo el criterio de que cada especie se originó una sola vez. A partir del centro de origen, cada especie se disemina hasta que su distribución la detiene una barrera física. Conforme ocurre esta distribución, la variabilidad entre los organismos es cada vez mayor, así como las diferencias entre los grupos extremos. Ahora, con las pruebas de la domesticación, existen muchas variedades de organismos que han sido domesticados por el hombre, por lo cual se toman en cuenta las condiciones biológicas favorables de crianza e incautible. Con esto se logra demostrar que aún dentro de una especie, algunos individuos manifiestan actitudes especiales de ser domesticados. Por último, las pruebas taxonómicas indican que la gran variedad de organismos representó uno de los primeros argumentos que impulsaron al estudio de la evolución. De hecho, en el siglo XVI, se proponía que los organismos han sido el producto de un proceso de modificación a partir de especies antiguas. La gran variedad de animales y plantas cuestionó la creación especial. Ahora sí, terminamos lo que son las evidencias de macroevolución y continuamos con lo que es la filogenia. Con respecto a lo que es la filogenia, tenemos como primer punto los primeros organismos celulares. Los primeros organismos celulares que aparecieron en la Tierra que eran de estructura muy sencilla eran prokaryotas, eterótrofos y anaeróbicos. Estos obtenían energía a partir de reacciones sencillas que involucraban moléculas orgánicas, disculpen, inorgánicas, como en el caso de carbonato ferroso, sulfuro de hidrógeno. Entonces, las moléculas orgánicas incorporadas se utilizaban para la construcción de estructuras celulares. Posteriormente, algunos organismos comenzaron a utilizar moléculas orgánicas como fuente energética. La actualización de nutrientes orgánicos energéticos los involucra en los procesos de fermentación, por ejemplo. Que por su simplicidad no exigía una gran cantidad de enzimas. Sin embargo, la limitación del metabolismo fermentativo se establece en la pequeña cantidad de energía que va a aportar. Actualmente, existen organismos con un metabolismo parecido de esta forma primitiva, los cuales son denominados quimiorganotrofos. En esta etapa de la evolución biológica, al estar ausente del oxígeno, los seres vivos estaban expuestos a intensas actividades de radiaciones solares ultravioleta, puesto que no existía la capa de ozono que se origina con la interacción del oxígeno molecular y atómico con las radiaciones solares. La acción de las radiaciones producía graves trastornos en el cuadro genético y la estructura de los primeros organismos. Ahora, el segundo punto son los primeros autótrofos, que son los quimiosintetizadores. Los primeros prokaryotos son heterótrofos porque bajo esas condiciones se desarrolla la autonomía biológica. No obstante, esta forma de vida exhibe sus limitaciones porque está sujeta a la existencia en el entorno de sustancias orgánicas. Es probable que al no haber material orgánico se extinguieron algunos de estos casos. Un gran avance de la sobrevivencia significó el desarrollo de la capacidad para elaborar sustancias orgánicas utilizando los sustantos inorgánicos. Este fenómeno se produjo por la formación de enzimas que son óxido reductasas que iban a ser capaces de aprovechar la energía de las reacciones desviándolas hacia las reacciones asimiladoras. En algunos ambientes aún existen muestras de esta variedad nutricional, que por ejemplo las bacterias quimiosintéticas. El tercer punto son los fotosintetizadores, que son los anoxigénicos. Ahora, ¿qué dice esto? En el curso de esta evolución temprana aparecieron algunas variedades que sintetizaban como subproductos de su metabolismo, que son las porfirinas, que se iban acumulando en su interior. Dentro de estas, que también pudieron haberse formado abióticamente, las clorofilas y los citocomos, que están en las células vegetales actualmente, poseen la propiedad fundamental de absorber la luz visible, que esto permitió, justamente chicos, la aparición de bacterias fotosintéticas, que van a ser capaces de utilizar la luz como fuente de energía celular. Paralelamente, se desarrolló la capacidad de transformar el dióxido de carbono, reduciéndolo químicamente hasta sus compostos orgánicos. Esta propiedad seguramente fue adquirida también por los organismos de provisto de clorofila y también condujo a la aparición de organismos autótrofos que iban a ser capaces de sintetizar sus componentes orgánicos. Es razonable suponer que en los organismos primitivos fotosintéticos apareció la fosforonización, que es decir, la capacidad de producir compuestos como en el caso es el ATP, que es a partir de procesos químicos en los que la luz jugaba un papel muy importante. El ATP, así formado, permitió la transformación de compuestos orgánicos sencillos como es en el caso del ácido fórmico y acético hasta lo que es la glucosa, que se necesita justamente para dar esta molécula de ATP. Ahora, con lo que son los fotosintetizadores oxigénicos, a partir de los primeros fotosintéticos que aparecieron, pronto, evolucionaron en formas más complejas que utilizaron como donadora del hidrógeno a la molécula de agua. Esta modificación trajo consigo la liberación de oxígeno como producto residual y produjo un salto enorme en todo el ambiente de la tierra primitiva, cuya atmósfera se transformó de reductora a oxidante. Puso que, aunque el oxígeno ya existía como producto de fenómenos fotoquímicos naturales, predominaban los gases de carácter reductor. Ahora, con respecto a lo que son los organismos eucariotas, que son los que sigue el siguiente punto, muchos de los organismos primitivos que conservaron su carácter heterótico, anaeróbico, desarrollaron la capacidad para incorporar partículas alimenticias dentro de los cuales se encontraban también organismos más pequeños. Para así transformarse y de absorptivos a ingestivos. el crecimiento del citoplasma y del incremento paralelo del material genético constituyen las condiciones para el siguiente salto evolutivo que es el desarrollo de los eucariotas, chicos. Ahora, dentro de estos eucariotas van a haber unas teorías que es la endosimbiótica que es de Lynn Margulis que apoya el hecho de que existe materia genética en los coloplastos y mitocondrias independientemente del contenido nuclear. A propuesto que estos organelos eran en realidad organismos procariontes independientes que vivían en ámbitos cercanos y que entraron en simbiosis dando origen a las eucariotas. Desde ese punto de vista los coloplastos y mitocondrias son realmente de procariontes que se simplificaron a lo largo de una endosimbiosis. La segunda teoría que es la endosimbiótica sostenida por Scott y Wendler fue desarrollada por Cavalier Smith. Esto le resta una importancia al desarrollo simbiótico para sugerir que la evolución de la endocitosis debió haber jugado un papel fundamental proveniendo de las procariotas iniciales de un mecanismo físico para lograr así la compartamentalización celular. Ahora el siguiente punto son organismos coloniales y pluricelulares ¿qué dice esto? Dice que el impulso de la sexualidad originó una explosión evolutiva al aparecer millones de nuevas especies la competencia del espacio vital se hizo más intensa aquí chicos entonces en este contexto se formaron las primeras colonias de organismos interdependientes así la especialización celular posterior originó a lo que nosotros conocemos ya como pluricelulares las especies acuáticas invadieron la tierra amparadas de la protección que brindaba la capa de ozono hace unos 430 millones de años aproximadamente originando las plantas y así los animales terrestres último punto tenemos lo que es la evolución del hombre y aquí es donde nos vamos a quedar chicos Darwin y otros naturalistas se ocuparon de la evolución del hombre paralelamente al estudio de la evolución general de los organismos hipótesis planteadas concluyen en que afirmar el desarrollo del hombre en el contexto de la evolución de la naturaleza el desarrollo evolutivo la diversificación y la distribución del hombre en la tierra forman parte del proceso general de la evolución de los organismos vivos sin embargo un aspecto central en la humanización es la formación de una identidad biológica cultural algo que lo diferencia de la evolución de los demás animales las obras de Thomas Huxley que por ejemplo se llama Historia de la evolución humana y de Ernest Peck que son los enigmas del universo así como las publicaciones del anatomista y antropólogo francés Paul Broca construyeron puntos de apoyo fundamentales en la argumentación de la antropogenesis muy bien uno uno de los personajes importantes también que dio a esta evolución del hombre es Darwin que también sostiene en el libro origen de las especies también da un punto fuerte muy bien chicos hasta aquí nos vamos a quedar con la evolución del hombre vamos a continuar la siguiente semana a que se basa esta evolución hasta luego un buen día